Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Rise and Side Y continuamos aquí en Rise and Side Vamos ya por el capítulo 3 Como he dicho, algunos me están diciendo que no es vuestro tipo de juego No os preocupéis, es un juego muy corto, ¿vale? Así que tranquilos que no va a durar mucho Supongo que serán como mucho 3 capítulos más Así que estará ahí un poco al loro y ya está Por cierto, también me he dado cuenta que en la cámara a veces bloquea la visión Así que si me doy cuenta y reacciono rápido haré esto en plan de pop, ¿vale? Que es todo profesional ahí, pop Iré cambiándolo, ¿vale? Conforme vea que bloquea más un lado u otro De momento vamos a dejarlo por ahí A ver si peta menos Más que nada porque no veíais que estaba yo aquí Vale, vamos a continuar Por cierto, tengo ya aquí a una invitada especial Y os la quiero enseñar a ver esta noche en directo, ¿vale? Esta noche haremos un directo Pero está aquí ahora mismo Y nada, vamos a ver Esta noche en directo Quiero hacer un directo Lo que pasa es que no sé de qué lo voy a hacer, ¿vale? Pero ya lo iré pensando ¿Por qué no va esto? Ah, tengo que cargarlo, vale Oh, mierda Coño Como el otro cañón iba súper rápido Me creía que este iba a ser también súper rápido Pero no, es súper, súper lento Vale, vamos a ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pillar distancia Ahí está Oh, cámara lenta Perfecto Mierda Vale, tiene escudo Tengo que cargarlo otra vez, ¿no? Me imagino Vale Tengo que cargarlo todo el rato hasta poder salir de aquí ¡Oh, hijo de puta, tío! A ver Una granada, en teoría Si... Si me cae encima No debería explotarme No debería, digo yo Porque para eso tienen un temporizador Pero bueno Cada uno con su tema Vale Vamos a cargar el siguiente No, 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 no Hay algunas que explotan como al momento Y otras que tardan más No sé cuál es Venga, vale Tampoco Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Estoy vivo Estoy vivo ¿Qué es esto? Ah, un mago Vale Vale Referencias a videojuegos infinitas Mierda Coño No te puedes distraer ni un segundo, eh Como te... Pues ya está Será el último que faltaba de estos Venga, esto por aquí Oh, 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 oh Vale Medio Medio, medio, medio Joder Pues bien, ¿no? A ver ¿Puedo ir por abajo? Hay un cofre ahí abajo Me gustaría cogerlo Lol Rayacos Vale Vamos a cambiar Jejejejeje Jejeje Mierda Coño, tengo que hacerlo justo, eh Al... Al milímetro Uh, cuidado Vale Hay, hijo de puta de amar Disparan Los cabrones, eh Venga Fácil, 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 fácil Esto es muy fácil Mierda, coño A ver, vamos a esperar Ahora Por aquí Por aquí, por allá Por aquí Mierda, tío, tengo que dar la cabeza Vale, voy a cambiar de balas, me voy a poner a normal Porque imagino que esta a lo mejor la hará mataño Creo que simplemente las balas Si, mientras sean balas, da igual, ¿sabes? Hombre, a lo mejor en vez de matarlos Lo estunea, lo cual tampoco Lo queremos, queremos matarlos Ahí está Bien, 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 vamos calentando Todavía está yendo bien, perdonad mi pelo Pero antes voy a ir a la peluquería Y lo tengo este lunes, así que ya podréis Verme, otra vez Medio decente Me carga lo primero Tengo que ir por aquí Para la izquierda que he visto un cofre Aquí está Ahí está, otra balita Ah, voy a cambiar el modo Que estoy en el modo Ese rastreador Cuatro Te voy a darle por detrás del escudo Vale, vale, vale Pero el otro tiene el escudo a tope Coño Vale, a ver Joder, macho, está complicado It's complicated No sé por qué no le he disparado antes Ay, coño Vale Ahora Uh, vale, vale, vale ¿Y este tío? What? De esto no es nada Vale 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 Coño, así es mucho más fácil Loco Vale, vale Sencillísimo así A mí me gusta hacerlo Modo hardcore Ya me conocéis Vale Los muertos pueden pasar Qué simpático Pues perfecto Yo no tengo ganas de pasar Seguramente te pesa el culo más de la cuenta Después de hacerte caquita Pero igualmente vas a tener que apechugar Y llegar hasta el palacio Uy, podríamos ponerle en plan Rilín, mira ¿Qué coño? Aquí sí que me ha pillado No tengo ni puta idea ¿Qué te voy a hacer aquí? No, parece que Bueno, no haya que romper algo Que Los muertos pueden pasar Qué simpático Esto es lo mismo What A ver si es que tengo que exhibarlo No Venga ya Puso cualquier Pero, ¿qué ha pasado? Acabas de atravesar un golem Les encanta poner a prueba El valor de la gente Y toda la pesca O sea, vale, vale Para pasar esos bichos Estos Tenemos que dejarnos morir Literalmente Y esperar a que respawneemos Vale, vale Como ponía Pulsa cualquier Oto de estos Vale Creo que aquí la hemos liado Porque Ay, coño Y me como el otro Retrasado ¿Qué le doy? Me parece que me he dejado Me parece que me he dejado uno atrás Sí Vale Vitón ¿Qué coño? ¿Qué coño? No No Uff Mierda Vale, esquiva Carga Vale Entonces Esto por aquí Tengo que ir para atrás O sea, te hace pensar Que va a llegar por aquí Más o menos Uff, calla Que aún me mata Te hace pensar Que al tirarlo Pues se quedará A la altura de la plataforma ¿No? Pero claro Y si no Y si no se queda A la altura de la plataforma Sí señor El addon explosivo Uff Creo que ya me imagino Que hace este Vaya, eres un genio Sigue con este Tu bala saldrá Bum Cuidado A ver si te hace Ay, no quería hacerlo En plan con la voz Así en plan de De bobobo No sé si habéis visto esa serie Pero es muy buena A ver si te hace Bum Una en el culo Y te vas para No, no Vamos a dejarlo Vamos a hablar normal Y te vas para el otro barrio Vale, nano Elige el addon Lavar la carga explosiva Hasta el camase Queda adherida A los enemigos A ver, espérate Esto como todo Lo pruebo Ah, vale What? Ah, se va como cargando Vale, me he liado What? Está que no Vale, es una Un lanzador de granada Básicamente De hecho abajo ya me sale ¿Veis aquí? La opción de granada Vale Estoy cargando ¿No? Vale Entonces para matar a este tío Vale, me imagino que sería el escudo ¿No? No Y de hecho me rebota Ojo ¿Puedo explotar? Ah, vale Puedo decidir también cuando explota ¿No? A ver Vale, vale Le doy doble clic Y tú decides cuando explota Vale Digo, porque si no Esto va a ser muy complicado Guau Un charraco Oh, soy prisionero de estas pequeñas cosas brillantes Ayúdame pequeño Puedo ver que los guías están contigo Esas malditas alimañas del espacio casi destruyen mi cuerpo Y ahora mi corazón apenas late Malditos sean todos Vale Entonces tengo que Imagino hacer así ¿No? Pam Hostia Vale, vale Relax Lo malo es que solo es una granada Y aquí está recargando Todo el rato Ay, cuño Mierda, me ha pasado Me haría explotado con el otro botón Ahí Hola amigo coloso Ahora me mata Ahí me he tirado con un rayo y me mata Vale, no Puedo pasar Bien Puedes pasar Vamos a ver Que nos depara el interior del golem Del coloso A ver Ah, aquí estás Necesito un poco de energía para que mi corazón vuelva a latir Vale Las balas de energía Pequeño Solo entonces seré capaz de reconstruirme a mí mismo Haremos lo que podamos Nunca he reanimado a un coloso de un millón de años de edad ¿Sabes? Esto es enorme Vale Vamos a ponernos entonces esto Con esto Ahora tengo que matar a estas bichas Vale Eh, falso Ah, está por el techo Ojo, ojo Vale Entonces para Recargarlo tengo que matar a los bichos ¿No? Y de los bichos salen energía Vale, vale, vale Ya está, ya está Comprendido todo Vale, tenemos uno encendido Y activamos ahí eso Vale Vale, hay un botoncito Con esto No Vale, vale Con estas Mira Eh, a lo mejor por el daño de área Puedo activarlo, eh Vamos a probar Bueno, voy a intentar hacerlo bien Coño Esto de una sola bala Es un poco coñazo, eh También os lo digo Pam 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 Vale, y para esto No No Mierda Coño Me voy a matar a este Este es peligroso, eh Porque te empiezas a tirar la mierda Venga ya, tío Está complicada la cosa, eh Y ahora activamos el segundo, vale Por lo menos empiezo desde el segundo punto Cosa que me alegra bastante, la verdad Vale, voy a cambiar No, no, coño, no Me cago en la puta, tío Aquí, este, tenía este Porque, si no, no lo mato a este Se queda stuneado, pero no lo mato A ver, tú Cuidado Vale, vale Qué putos, eh, está ahí medio escondidito, no se le ve bien Está, en realidad, vosotros lo estáis viendo Y os puede parecer sencillo, por así decirlo Pero cuando lo jugáis Y tenéis que estar pendiente de mil cosas Con los botones y todo esto, es una locura Venga, todos muertos A donde granada Ahí está Pasamos al modo normal Y activamos el segundo Vendriloquo del golem No, 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 esto no, hijo de puta No, 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 ya me he liado, ya me he liado Ya me he liado, ya me he liado Vale, esto What? What is it? ¿En serio? ¿Me van a tirar ahora para caída? ¿Los higos? Vale Es que tienes que estar todo el rato mirando a la pantalla Y moviéndote Sabiendo dónde vas a moverte Para evitar las balas que sabes que te han tirado de otro lado Entonces, como Está guay Es muy de reflejo, la verdad Y de intuición Diría que también es más de intuición Que No, mierda 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 Eso no me llamaba activar lo retrasado No he intuido muy bien ese disparo que me han hecho, ¿verdad? No lo he intuido muy bien Venga A ver Es que son muchos botones, tío Es un poco locura Tiene que haber una forma más sencilla de Mierda De cambiar de armas y cosas de estas No es como hacerlo A ver Este pequeñito Tiene que morir Ya Es que Es un tanque enano, cabrón Que no, que no No se le puede matar Es inmortal ese Ese bicho Te quieren morir Oh, puta madre Me están acorralando, ¿vale? Esto es lo peor que puede pasar Uff Mira, hijo puta ¿Dónde está vivo, eh? Ahora, coño No me cago otra vez, tío Es que veo que se activa Y entonces quiero ir súper loco A acabar de activarlo Y me cago en todo Mierda Vale Es que Hay un huevo de cosas, tío, en pantalla Tengo que matar a este carón Si mato a este Un problema menos Y bastante serio Porque es el que más dispara, el cabrón Ya está Ahora es Limpiar Poco a poco Me como eso Porque soy todo listo Carga Vale, ahora sí Vale, ahora sí Cuidado como me maté a esa bolita Bien 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 Venga Modo explosivo Ahí está Uh, mala primera Perfecto Nos vamos adaptando Nos vamos adaptando Bastante bien Venga Ah, sí Vuelvo a sentir Como fluye mi energía Los guías te muestran El buen camino, pequeño Ya lo sé Mis guías son una pasada Mis colegas no se van a creer Que he salvado a un coloso Ahí Tofrigey Lo he salvado Vamos bien, vamos bien Mi corazón vuelve a latir Y lo hacen con más fuerza que nunca Ahora solo necesito Tres mil años Para volver a completarme Gracias No las merece Eso A pasarlo bien Venga Mientras esté reconstruyéndome Todas las criaturas de este bosque Estarán bajo mi protección Soy un ser de amor puro Y lleno de empatía Repertuoso con todos los seres vivos Del universo Estaba clarísimo Como lo iba a matar Estaba muy claro Ahí Toma ya Pues a ese soldado del espacio Le ha caído un montón de amor Y empatía en toda la cabezota Malditas animañas espaciales Como vuelva a haber alguna por aquí Me la zampo vivita y goleando Muy bien Ok Podemos seguir Podemos proseguir con esta aventura ¿Cuánto llevamos? Vamos bien, ¿no? De tiempo sí Vamos bien Vamos bien Bien Bichos nuevos Mira la estrellita Esta es la estrella del Mario Mira la princesa La princesa Peach Vale, estoy viendo eso Lo estoy viendo O sea, no me No me tongues No puedo hacer nada, ¿no? No De esto Eh, cuidado No, tampoco Vale, pues tengo que pasar Sí o sí, vale Voy a ponerme esta Este es el bicho Del videojuego este Que es una Un edificio Y va rompiendo todo O algo así No el Romper Ralph Sino otro que es de Romper cosas Qué gore, tío Venga, vale Proseguimos Eh, no, no, no Había pajarito Quería matarlo Hijo de puta He matado algo Pero no sé si era eso No, era O había más pájaros Puede ser Vale Oh, oh Esto es la base De los malos, eh El logo este De los invasores espaciales Uh, un puzzle Guay Me he molado No, no es un puzzle No, no es un puzzle Pelea Pelea, pelea Guay What? Ah, si paso por encima Los mato, eh Mira, sí Pero si lo he hecho dos veces Venga, venga Otra vez, otra vez Vale, tengo Supongo que el rollo Está en ¿Por qué a veces sí y a veces no? Antes os digo No es a tener una vez Simplemente he hecho el dash Y los he matado Venga Vale, ya lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Vale No tengo ni que disparar, ¿vale? Solo tengo que Activar esto Ahí está Bastante sencillo No Lo he activado Me vale Espero que se haya activado Se ha activado No, pues se ha activado Pura mierda Vale Cuidado ¿Lo he activado? Sí Ahí lo he activado Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo No me ha matado No me ha matado Vale Se me había olvidado Activar el centro, tío Venga Vámonos Vamos bien Vamos bien Balas normales Vamos a recargar Tenemos 13 balas No está nada mal Oh, 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 oh Culpa mía, culpa mía Porque le he dado Sin fijarme si tenía escudo Ni nada Vale Vamos a poner Balas eléctricas Dispara, 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 dispara Vale Oh, oh, oh Vale Si está rojo no lo hago nada Ok Eso lo hemos tirado Ahora el azul Sí Fácil, fácil, fácil Muy fácil Vamos Cambiamos de bala Oh Dios Están colgados, chaval Qué gore, ¿no? Son las sentitas de Mario Acordaros que vimos la estatua de Mario gigante por ahí Así que Seguramente Viendo todo lo que ha pasado Que estaba la princesa Peach y todo Míralo Y ahí está otra vez La estatua esta de El palacio del rey Que es Mario, evidentemente Esto no pinta nada prometedor Espera, voy a hacer una cosa Ahí está Para que lo veáis bien Esto no pinta nada prometedor Uh Oh, no Ese no es Sí Ese es el rey O lo era No puedo creer que esas sanguijuelas Hayan conseguido dejar atrás el ejército que defendía El palacio Tiene algo en la mano Es una consola, ¿no? Ah, mira El trono es una consola ¿Qué es lo que lleva en la mano? Es una famigrama Hace ya años que no veía uno Espero que tengamos que soplar en los conectores para que funcione Ahí, referencias A ver qué pasa cuando lo metemos aquí Espero que este mensaje encuentre Esto como Star Wars Encuentre al portador de Sain con vida y buena salud Al tiempo que grabo esto Los soldados del espacio están a pocos minutos de romper las defensas de palacio Dudo que podamos resistir durante mucho más Me entristece Joder, macho, no sé leer Me entristeció Enterarme de la muerte del guerrero legendario durante la batalla del Kandicentro Es un golpe muy duro para nuestras fuerzas Como nuevo portador ya debes saber la gran diferencia que supone tener guías Durante las batallas contra nuestros enemigos El vínculo con los guías y los poderes de respawn Hace que Sain sea muy importante para nosotros Ahora sois nuestra arma más poderosa Pero incluso con todo ese poder Jamás podréis derrotar a los soldados del espacio vosotros solos Son demasiados y están muy bien entrenados Han arrasado todos los mundos sobre los que han puesto los ojos encima Y además, los ataques han sido demasiado precisos Ajustados al segundo Sospechamos que alguno de los nuestros Ha informado a los soldados del espacio acerca de nuestras defensas En todo caso, quedaría una última esperanza de salvarnos a todos Debéis ir a la ciudad RPG Wow Y encontrar el templo de Odyssey Solamente el portador de Sain puede entrar Ya que el propio Sain es la llave ¡Hala! Ciudad RPG En el interior de ese templo se encuentra la única oportunidad Que tiene mundo juego de sobrevivir Me temo que no podré unirme a vosotros Los soldados han usado armas químicas Y debo pasar mis últimos momentos con mi reina y mi familia Buena suerte Y se fue a la puta ¿Pero qué? ¡Oh! Es la gente del palacio Bueno, creo que me ibas a retomar ya Nuestra webcam Zombies ¡Qué originalidad! Oye Son muchísimos ¡Ups! Que se acaba el camino nano ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Rice! ¡Salta, Rice! ¡No mires abajo, chico! ¡Wow! Un momento de pico ¡Wow! Ahora sí No, aquí no Al otro lado Ahí Bien, bien Vamos avanzando con la historia ¡Uh! Estamos en un barco volador Gracias por venir a por mí Y pensaba que No podía dejarte aquí A tu suerte Siento que hayas tenido que ¡Wow! Menuda pesadilla He estado en muchas batallas Pero esta barbaridad es con armas químicas ¡Wow! Vaya hombre Pensé que usaría la cantaría de la ciudad Para escapar Sin una buena idea Pero al radar dice que tenemos un montón de compañía Rice, baja el puente de artillería inferior Y dispara todo lo que se mueva Vale Va lento, ¿eh? No lo estoy saldando yo Yo intentaré que recargar la bomba De pulso electromagnético Así que tendrás que proteger la nave Mientras tanto Yo me encargo Esto se ha convertido ¡Uh! ¿What? Ah, vale Esto se ha convertido en un jueguito Ahí De naves espaciales ¡A los hay mora! Vale Puedo dejar este disparando O sea La tecla de disparo Presionada MP 151 Ah, vale No me pregunté muy increíble ¿Qué pasa? Pero no sé si es esta escena en concreto Está grabando bien, ¿no? ¡Oh! Que me da Fácil, fácil, fácil Como apenas me gustan también Los tipos de juego así Desclone lateral de naves Pues flipa Campeón del mundo Por estos juegos Eh Por si acaso me damos juntos Mátalos Mátalos a todos Ahí está Eh, 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 eh ¿De qué vas? No sé si tengo el dash Voy a probarlo ahora A ver Cuando te litio un poco esto No me lo quiero arreglar Eh No, no tengo el dash ¡Oh, poetes! Muere Insolente, dicho Vale, eso no puedo matarlos Oh, no me jodas, tío Qué asco he dicho No vais a morir tan fácilmente No tengo armas ocultarias Vale, vale, vale Fácil, fácil Fácil, fácil De carga Eh, cuidado Cuidado Que me dan Mola que te cambien A ver, constantemente no Cuando salió este juego Que lo vi ¿Cómo se llama, tío? El Nier Automata No lo he jugado Pero lo he visto Y ese plan de No sé, tío No me convence tanto Es como Porque Te hacen en el En el este Te hacen cambiar Tantas veces de De cámara Que al final Se te hace un poco extraño No sabes muy a la que estás jugando Entonces Como escena así suelta Me mola Porque es un Un detallito En plan de tal Pues guay Pero cuando se Hace costumbre En el juego Y tienes que estar cambiado Todo el rato de cámara No sé, no me gusta tanto Se están reventando un poco Bastante No me voy a engañar Vamos a ver De repente tengo más vida No sé por qué Ah, porque he tirado el MP Vale Eso sí que Eso de partir leña Pues Hemos hecho un buen trabajo Era no ¿Cómo que hemos? Perdona Pero tú no has dado Un palo al agua ¿Qué dices? El tema que he cerrado la boca Todo el rato Mejor agradecemelo Ah, sí Es verdad Entonces tu ayuda Ha sido inmensa Chicos Tenemos que aterrizar La nave enseguida No calculaba el ataque EMP Para enviar al galete Nuestro motor Creo que podremos llegar A Isla NPC Si no llamamos mucho la atención Vale Vamos a venir a Isla NPC Para ir después A no sé qué RPG Bien Nos estamos haciendo ahí Un poco de confusión No pasa nada Bien, bien, bien Rise Estoy haciendo lo que puedo Con el motor Pero vamos a necesitar Una bujía nueva Si queremos llegar a RPG City Quizás puedas encontrar Una en la ciudad Coge este walkie-talkie Y avísame si encuentras algo Aún podré Hacer un vuelo corto Para recogeros Entre tanto Me quedaré aquí Trabajando en el motor Vale Vale Veré qué puedo conseguir Pues tenemos que ir a conseguir Una bujía, ¿no? Y ya vamos ya 30 minutitos Media horita ¿Vale que sí? Está ahí todo eso va ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, con lo dicho Esta noche Intentaré hacer un directo No sé de qué va a ser aún Simplemente quiero probar Que vaya la emisión Bien en directo Porque me da miedo Porque solo tengo 5 megas de subida Y no sé cómo va a salir de eso Pero bueno Vamos a intentarlo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Si es así Agradecería como siempre Que le deis un buen like O suscribáis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao Subtitulado por Jnkoil